hola amigos buenos días para todos como amanecieron bueno pues esperemos que se encuentren muy bien el día de hoy nosotros nos encontramos nuevamente por acá con otro nuevo vídeo y bueno pues hoy madrugamos a buscar lo que es un poquito de leña verdad ya que bueno pues estamos ahí cortos de leña más que todo pues no tenemos mucha en casita ya no tenemos en casa más que todo y bueno pues dijo mi amor hoy nos vamos a buscar leña temprano y vamos a ir a tener un manojo antes del desayuno saluditos bendiciones y que dios nos cuide de que la gente pues aquí andamos miren qué buena mañanita está amaneciendo apenas andamos buscando un poco de leña como dice ahora ahí dice la princesita que hoy nos venimos temprano a buscar leña ya pues ya tenemos un manojito por acá ahí está leña bien seca aquí andamos en la ulera nuevamente como dijo después vamos temprano y los niños pues a los dejamos en casita todavía se quedaron acostaditos en su camita baja como les dije yo sí como hay leche de hule ahí están los palos no les dije yo ahí no le van a abrir la puerta hasta que yo venga les dije yo ahí está si es el hule es el hule entonces vamos a seguir buscando para allá porque aquí tenemos un manojito ya allá está la moto sí sí ahí se puede meter uno ahí hay ramos hasta adentro fíjate y aquí el de buscar bueno como vos no tenés experiencia no sentir raro sentir raro bien cuando sacan la puntita así son ramas sí pero a veces ya están hechas todos los chiribisquitos dejan tirados sí pues entonces miren amigos ahí están todos los palos de hule hacia que todos los palitos tienen lechita si ahí están hacia que andan trabajadores de como a las cuatro de la mañana sí pero no aquí no se gana no se gana mucho mira ya hay una punta vez no será rama esa que está ahí ve aquí no se gana mucho es más lo que madruga la gente sí sí es lo único pero es que es matado anda sacando ese hule el malo es el dañino si daña los pulmones no es rama eso es el chiribisco y te engañaron a chiquitilla si de que daña los pulmones ese olor del hule el malísimo será llena pues ella lo rayaron si como huele pero dicen que ese es el daño si ya están llenos entonces esos cuando ya están llenos los pasan desvaciando por ahí los dejan que se cuaje ahí está el hula y si vamos a ir a ver allá vamos a ver qué montarral hay aquí por acá nos vamos a meter en una mira ya hay más chiribis que no tiene es que la rama no se mira entre el monte de verdad aquí si está montado la rama hay que buscarla entre el monte allá vamos a ir ahorita si hay que buscarla entre el monte a veces uno y fíjate que chapea todo ese monte para hallar una rama no hay chiquitilla debe quedar rama grande ahí vamos a agarrar para arriba y ahí para arriba vamos a ver allá aquí vamos a ir a ver amigos si malo si pues ramas pequeñas si son no son chiribis quito son ya la gente ya los ha hecho son las puntitas las ramas dejan ahí tirado si no pues ahí está ven que vamos buscando la leña miren aquí hay una ramita pero chiquitilla ven voy a ver está caer al bejuco si no va primero yo si para buscar un manojito de leña ya lo vamos a encontrar ¿verdad que si? ah yo creo que si pero es como de matilihuate ajá si está bueno ahora viste ya encontraste uno si si hacelo de una vez ajá picalo de una vez con ese lo llevamos picadito ya a la casa ajá ajá así es como buscamos la leña por acá hoy madrugamos aunque ya tenemos un poquito en la casa un viaje de ayer va pero tomo pues la leñita sirve ajá ah si acarrea uno ajá si porque imaginate que fueran bicicletas ah bien está bueno bien está bueno ahí va a seguir juntando de uno en uno se va se va haciendo el manojo ah yo creo que si ve hay otra ahí si ya viste ah si comejen ay déjalo se ve que ya está muy pasado si ahí salen unas puntas ve ese es un manaco creo yo es un manaco ya viste ajá ese está con comejen si está con comejen no con comejen no porque se llena toda la leña y después como pican si como pican no pues aquí vamos buscando la leñita ahí se miran puntas pero como que no tienen ram si va vamos a ver pues ahí hay una mira allá ve aquí ve aquí abajo vamos vas a ir a ver arriba primero allá si ahí ve si vaya si donde está el tronco hay uno como ves hay que volarles ojos de lejos jejejeje cuando la gente no haya leña hasta esto se lleva mira hay pez si pero eso como pez ajá esas ramas creo que están verdes son tu mamatil y guate si esas ramas siempre caen pero no secan luego ajá vaya ya no secan luego siempre hacen así porque yo voy a más antes he andado buscando leñita trabajo pero ya ahorita gracias a dios mira no ando sola ya andamos aquí los dos ya ve este no si ese palo así hace bien lo engaña uno uno mira ya hay bastante leña dice uno y está verde cuando uno llega ahí arriba creo que si hay una de hule allá vi en el tronco aquel palón vamos a ir a ver se ve que hay una rama pero estas están verdes y la leña verde pesa mucho que no pesara estaría bueno porque es bueno guardarla es que aquí por donde quiera se mete uno fíjate esa es de hule no esa no sí ah no no es de palo blanco es de palo blanco esta verde vean el de hule es de palo blanco ah pero esta verde es de palo blanco ah si pues aquí estamos nos vieron así para abajo mejor nos vieron así para abajo vaya anda estaba la otra rama todos miramos aquí si no hay un par de ramitas ahí hay una vez ahí hay una vez bien se miran ajá donde salen los chiribisquitos ahí está la leña a veces porque a veces ya lo han hecho si si una puesta bolera es grandísima esa tiene calles por donde quiera si y aquí ahorita porque es temprano vete que en el día anda bastante gente te topas uno por aquí cuando hay un machete por otro lado pero entre más gente anda más luego no haya leña aún porque la mala suerte es que donde ya uno va ya pasó más gente jejeje se ahí están los palos de hule ese ya tiene leche también ve ese esta duro eh esta duro mira esta cuajando esta bien duro vea esta duro ajá rápido cuaja bueno entonces nos vamos a ir para allá vamos a ir a ver si juntamos otras ahí para abajo yo creo que nos va a salir manojito con eso ya que nos vamos a ir para abajo de regreso no hambre temprano vos jejeje y todavía tengo que echar mi tortilla jejeje ahí estaba y no te digo porque de poquito en poquito va juntando uno pero si uno dice hay no hay hay no hay y se mete por donde quiera es como como dijo la palabra como el huevón dice no hay no hay pero no busca jejeje si ah tiene que buscar uno por donde quiera bueno ajá si es la rama que te dije no es esa no hay una ahí es de hule va que no yo creo que si vamos a ver así es amigos pues como ven ahí ahora ya está arriba la motilla miren hoy nos trajimos otra moto hoy descansó la mía hoy mañana hoy trajimos la de ella mañana traemos la de ella la traje tu manojo la tuya si pues la mía si pues amigos pues nosotros ya por acá llevamos el manojo de ella miren de esta manera es como nosotros lo llevamos ya en la moto y ahí se va a subir el anel atrás va a y luego pues si no le queda mucho espacio entonces levanta el manojo y se lo pone encima de las piernas esto pues es más difícil que llevar la moto porque llevar la moto pues uno solo se encarga de agarrarse seguro el timón ajá así es ajá del timón y todo el equilibrio y el que va atrás ya solo de agarrarse si es más costoso un poco ajá pero como dijo él pues hoy nos trajimos esta ayer nos trajimos la de él y así la vamos turneando para que ni una ni otra si pues vayan iguales ajá entonces si no se ponen araganos ahí esperamos que les guste el video y nosotros pues vamos a ir a casita a hacer el desayuno si pues así es se me cuidan amigos adiós amigos